Hola a todos, buenos días. Aquí habla Enoike Mat, directamente de Mozambique. Yo les voy a comentar sobre nuestro trabajo con el título Hacia un modelado basado en la sinétrica de flotación para el circuito de flotación y molienda. A continuación, vamos a analizar 5 puntos. Vamos a ver el problema que se resuelve, el objetivo general, la metodología propuesta, los resultados de discusión y, no menos importante, las conclusiones. Para empezar con el problema, podría comentarles que en la literatura existen varios modelos de flotación y existen también varios modelos de molienda. ¿Cuál es el problema? El problema es que los modelos de flotación basados en fase slow no sirven para modelos de molienda basados en el tamaño de partícula y en el grado de liberación. Considerando esto, en la mayoría de los casos se modelan los procesos de flotación y molienda de forma separada. Nuestro objetivo general es desarrollar un procedimiento basado en la sinétrica de flotación para modelar en un enfoque integrado los circuitos de flotación y molienda. Por lo tanto, el objetivo es modelar la molienda considerando tres tipos de partículas. Las partículas gruesas lentas, las partículas medianas rápidas y las partículas finas lentas. Además, se considera la fracción gruesa lenta que se mantiene gruesa lenta y la fracción mediana rápida que se transforma en fina lenta. Estas especies finas lentas, medianas rápidas y gruesas lentas dependen del tiempo de molienda, mientras que sus constantes cinétricas dependen del tipo del mineral analizado. Entonces, la idea es suponer que dentro del molino, las partículas gruesas lentas sufren estas transformaciones. Y estas transformaciones las testamos a través del procedimiento experimental de lo que ocurre en la flotación. En este contexto, nuestro modelo o nuestro enfoque va a ser la molienda, haciendo varias pruebas, en este caso, de flotación antes y después de moler, para identificar las partículas que se transforman en otros tamaños. Acá tenemos la ecuación del modelo, que es en este caso, por lo tanto, la ecuación del modelo viene dada por la ecuación 2, que es una ecuación de cinética de flotación, que compone tres componentes. Las ecuaciones 3 a 7 son las ecuaciones del modelo de molienda, mientras que las ecuaciones 8 a 9 son las ecuaciones del balance de masa en el modelo de molienda. El modelo de la ecuación 2 se aplicó a un mineral reforado de cobre proveniente de la región de Antofagasta. Este mineral tenía una granulometría 100% bajo la malla 10, tenía un promedio de densidad igual a 2,60 gramos por ml, el mineral tenía calcosita y compilita como los principales minerales sulfurados de cobre, mientras que la pirita es el principal mineral sulfurado que compone la ganga. Además, tenía una ley promedio de cobre de 0,38% y una ley promedio de hierro de 0,76, ambas determinadas por análisis cuesta. Uno de los primeros resultados que empezamos a obtener es la distribución del tamaño de partícula. Por lo tanto, la figura 1 muestra la distribución del tamaño de partícula para 5, 10, 15, 22, 35 y 40 minutos de molienda. En este caso, para cada tiempo, la distribución del tamaño de partícula se ajustó a la ecuación de Rosen-Rambler, que es una de las más utilizadas y la más adecuada para tamaños de partículas pequeños. Además, se consideró la desviación estándar con raíz cuadrática como fusión objetivo. Como se puede observar, hay un buen ajuste de los datos experimentales al modelo de Rosen-Rambler. Para estas especies, el valor de N, que es la constante de propagación, ha sido igual a 1,0166 para todos los tiempos. Además, se determinó el P80 para cada uno de los tiempos, el cual va disminuyendo a medida en que aumenta el tiempo de molienda. Para este ejemplo, se obtuvieron constantes cinéticas para las especies finas lentas, gruesas lentas y medianas rápidas. Además, el problema de las ecuaciones 1 a 10 se resolvió utilizando el complemento Solver para la recuperación del cobre como fusión objetivo. Y luego, se determinaron las constantes cinéticas para el hierro a partir de los resultados de la molienda obtenidos para el cobre. Como se puede observar, los resultados obtenidos en esta tabla representan adecuadamente a los valores experimentales de recuperación del cobre y del hierro. Las constantes cinéticas tienen valores muy lógicos, es decir, las especies medianas rápidas tienen valores más altos que las otras especies, mientras que las especies gruesas son las más lentas. Además, se puede analizar acá la desviación estándar de co-raíz cuadrática y el promedio de la desviación absoluta pueden considerarse una representación aceptable de estos resultados. La tabla 3 proporciona los parámetros de molienda. Se puede ver que son los mismos, tanto para el cobre, así como para el hierro. De esta tabla se aprecia que las especies finas lentas, estas acá, aumentan con el tiempo de molienda, mientras que las especies gruesas siguen el comportamiento inverso. Las especies medianas rápidas alcanzan su máxima fracción en el tiempo de 8 minutos de molienda y luego empiezan a disminuir al tiempo 12, mostrando una cierta lógica del proceso de molienda. Los tamaños que dividen las especies fueron igual a 35 micrómetros para tamaños finos, es decir, todas las partículas con tamaño inferiores a 35 micrómetros corresponden a las especies finas lentas, mientras que para tamaños gruesos, todos los que presentan valores superiores a 374 micrómetros son consideradas partículas gruesas lentas. La figura 3 muestra y resume los resultados de las recuperaciones experimentales y calculadas tanto para el hierro y el cobre a distintos tiempos de molienda que son de 1, 2, 4, 8 y 12 minutos. Se puede ver un buen ajuste de los datos experimentales al modelo representado por la ecuación 2. La figura 4 muestra la contribución cinética para la recuperación del cobre a 1 y 12 minutos. Para un tiempo de molienda, la contribución cinética fue de partículas medianas rápidas, partículas gruesas lentas y partículas finas lentas. Es decir, hay más partículas gruesas que partículas finas. Para el tiempo de molienda, de 12 minutos, la contribución cinética fue de medianas rápidas, finas lentas y gruesas lentas. Es decir, hay más partículas finas que partículas gruesas. Sin embargo, en ambos tiempos de molienda, la contribución de las especies medianas rápidas es la más importante. Como conclusión, esta ha sido una nueva forma de modelar la molienda. Es una modelación no mucho rigurosa. Es una modelación simple, pero que tiene la ventaja de tener bajo costo. Es simple de hacer y se hace en base a pruebas de cinética de soltación. Acá vienen los agradecimientos. Me gustaría, por lo tanto, agradecer a mucha gente, pero es difícil hacerlo por la posibilidad de olvidar algunas personas que tanto han contribuido en esta investigación. Sin embargo, agradecer a mi profesor Luis Cisterna, ha sido mi profesor Guía, el proyecto CONICIT, agradecer a la Agencia de Cooperación Internacional Chilena para el Desarrollo, a la Universidad de Antofagasta, particularmente al Programa de Magister en Ingeniería de Procesamiento Mineral y al Grupo de Investigación Long Life. Muchas gracias a todos.